En el SAMCO del Pozo están faltando los medicamentos, pero entendemos que es por una mala distribución desde el nodo en la repartición de los medicamentos. En los otros centros de salud y efectores de la provincia no estaría ocurriendo este problema. No hay una faltante generalizada, sino hay una cuestión particular, inclusive que estuvieron manteniendo un contacto informal por lo menos con autoridades del nodo. Claro, estuvimos hablando, al parecer fue un error desde el nodo en la distribución y tampoco hay alguna decisión política en donde se prohíba o se haya decidido retrotraerse en alguna medida de salud que se cubre con los medicamentos. Puntualmente, tanto en el SAMCO del barrio El Pozo como en otros SAMCO donde se realiza la atención primaria de salud, estamos en el Estado de Asamblea Permanente reclamando por la percepción del suplemento de APS, de atención primaria de salud, suplemento que están cobrando los profesionales y no el personal 2695, que es el personal de enfermería, servicios generales, administrativos de estos centros de salud. Estamos también trabajando en todo el ámbito de la provincia para regularizar esta situación, nosotros tenemos un concepto de lo que es la atención primaria de salud, más allá del nombre de la institución y es por eso que estamos llevando adelante este reclamo no solamente en el SAMCO del barrio El Pozo, sino en todos los SAMCOs de atención primaria en toda la provincia. ¿Sienten que es una discriminación el hecho de que cobran profesionales y no los enfermeros? Es una injusticia, es un suplemento creado para la función de atención primaria de salud y esa función la realizan tanto profesionales como no profesionales.